Antes de cualquier cosa, ¿te gustan las artes marciales mixtas? ¿Has alguna vez, no sé, visto el deporte en general? ¿Eres un seguidor? No sé. Sí, lo he visto desde hace mucho. Creo que es difícil no conocer de UFC porque ha crecido el alcance de esta liga. Pues ahora sí que a todo el mundo. Desde chiquito yo peleo a taekwondo, pero ya llevo mucho tiempo sin. Pero la verdad, creo que este trabajo me ayudó mucho a desarrollar una apreciación por el trabajo que hacen estos atletas increíbles. Y pues me emociona mucho ver tantos de ellos en vivo, el 14, y específicamente tantos mexicanos. Y esta será tu primera colaboración deportiva, no sé, tu primer crossover en cuestión deportiva de manera profesional. Sí, sí, sí. Pues mira, este evento es un evento creo que innova mucho porque desde el principio ellos querían, ahora sí que elevar un poquito la experiencia de los deportes en vivo. Y querían hacer algo que fuera totalmente inesperado, totalmente nuevo. Entonces, pues por eso nos invitaron a nosotros a colaborar. Antes de cada pelea vamos a presentar un corto de cine de dos minutos y creo que desde ahí entiendes un poquito la filosofía de este evento, que es más que un evento deportivo, es una experiencia. Y pues estamos intentando de hacer tantas cosas distintas y de presentar una función que sea realmente como nada que ha existido. Oye, ¿y habías estado con anterioridad en el Sphere antes de todo esto? No, tenía muchas ganas yo de visitarlo. Quería ir a ver a YouTube, pero no me tocó. Entonces, la primera vez que fuimos fue cuando estábamos preparándonos para este evento. ¿Y de qué manera vas a estar involucrado esa noche en el Sphere? Me imagino que no solamente se detienen en haber hecho los videos, pero ¿cómo estarás? No sé, ¿cuál será tu función esa noche si es que estarás ahí? Sí, voy a estar ahí. Lo bueno de cómo diseñamos esta noche es que nosotros hemos entregado ya nuestras seis películas y el día del evento nada más nos toca disfrutarlas y estar ahí con el público. Pero es un evento gigante con tantas partes. Van a ser un broadcast para pay-per-view que va a pasar en todo el mundo. Hay música, hay cámaras en vivo, hay el elemento de deportes. Entonces, tiene tantos, tantos elementos. A mí no me ha tocado todavía ir, pero ya que entraste, y espero estar esa noche ahí definitivamente, ya que entraste y lo viste, pues obviamente es diferente a verlo en los videos de YouTube, en lo que la gente ha publicado. ¿Te inspiró de alguna forma para lo que querían hacer cuando ya entraste y viste todo esto? Cuando dijiste, hombre, esto va a ser de esta forma y algo se te ocurrió. ¿Qué fue lo que se te ocurrió en ese momento y cómo lo viviste al finalmente estar ahí adentro? Pues mira, es un foro totalmente único. La pantalla es siempre la pantalla más grande del mundo. Las dimensiones de esa pantalla, pues son totalmente únicas. Entonces, poder diseñar estas películas, poder planear, pues ahora sí que cada shot, pensando que nosotros tenemos, como cineastas, tenemos límites muy específicos en cuanto a qué tanto puedes ver de una locación. Y de repente tienes acceso al techo, a los lados, 270 grados de vista. Entonces, tienes como que reimaginar cómo crear imágenes, cómo contar historias, cómo mover la cámara. Y fue un reto bien interesante. Entonces, es como una adaptación completamente diferente a lo que, no sé, cómo se filme para una movie en el cine. ¿Se utilizan diferentes cámaras? ¿Cómo, en ese aspecto, cómo cambian? En todos los aspectos, se usan cámaras especiales que fueron diseñadas para el venue, en cuanto al nivel de calidad, en cuanto al aspect ratio. Todos son como que procesos muy específicos. O sea, no puedes hacer un review de este material en una computadora porque necesitas mucho, mucho más superficie para proyectar. Entonces, teníamos que hacer todo usando lentes de realidad virtual. Fue un proceso muy interesante, la verdad. Háblanos de esa colaboración con UFC. ¿Cómo se da? ¿Cómo te enteras? ¿Cómo, no sé, cuándo se da el primer contacto en que te dicen, oye, tenemos esta idea y tú serías particularmente la persona para llevarlo a cabo? Pues mira, se lo tengo que agradecer a Jorge Gutiérrez, que es un cineasta mexicano que vive acá en Los Ángeles también, es animador él. Y él fue el que me recomendó. Entonces, desde ahí empecé a platicar con UFC y me contaron un poquito las ambiciones del proyecto, me contaron un poquito el concepto de deportes y entretenimiento. Y desde ahí fue un gran trabajo de empezar a diseñar, a escribir, a contar estas historias. Y poco a poco nuestro equipo fue creciendo, se convirtió en un esfuerzo global porque trajimos artistas de distintas partes del mundo. Muchos en México, otros en Londres, otros en Nueva York. Y pues una colaboración gigante para poder hacer esto en seis meses. Y luego también conocer a alguien como Dana White, que es un personaje realmente que tiene mucha pasión y mucha energía todo el tiempo, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Es este, he pasado poco tiempo con él, pero es totalmente un personaje. Y la verdad está él muy, muy emocionado de darnos este escenario para contar historias mexicanas. Desde el principio dijo, ¿sabes qué? Quiero que la gente mexicana se sienta muy orgullosa y que la gente que no sea mexicana se sienta, le den celos. Y desde el principio, pues esa fue como que la filosofía que hemos usado de celebrar realmente nuestra cultura y nuestra historia. En cuestión del guión, ¿también UFC tuvo que dar su aprobación o les dieron carta libre a la guía informática? Fue una colaboración profunda entre nosotros y ellos. Y digo, nosotros fuimos como que la fuerza creativa, pero ellos estuvieron involucrados desde el principio hasta el final. Y en una forma, la verdad, muy linda, muy respetuosa. Y creo que las películas, pues, quedaron como quedaron por resultado de esa colaboración. Y son películas continuas, ¿no? ¿O una continua de la otra? Pues mira, son cortos, pero todos están como que cuentan la historia de México cronológicamente desde el principio hasta ahora. Entonces, cada capítulo continúa la historia del antecedor, pero cada uno tiene un look, una técnica distinta. Entonces, cada uno tiene como que su personalidad. ¿En cuánto tiempo les tocó todo esto poner? Fueron casi seis meses de principio a fin. Ok. Y Gael García, un hombre, pues, peso pesado, ¿no? Para esto, ¿cómo sale el nombre de él? ¿Cuál fue la reacción de él cuando se le presentó este proyecto? ¿Y cómo lo eligen realmente a él también? Pues mira, yo, a mí me emocionaba mucho la oportunidad de trabajar con él porque crecí viendo sus películas y estamos buscando a alguien que, pues, que tenga raíces en México, pero que también sea conocido internacionalmente. Entonces, Gael fue como que muy importante para representar eso, o sea, la identidad mexicana, pero también la influencia que tenemos nosotros alrededor del mundo. ¿Y cuál fue la reacción de él cuando se le presenta el proyecto? ¿Estuviste ahí o te dejaron saber? Muy emocionado, sí, no, muy emocionado. Él es súper fan del boxeo desde chiquito, creo que creció, va a estrenar ahorita un show que sale, creo que en un mes, en el que él, este, interpreta a un boxeador, hizo una película de lucha libre el año pasado, hace dos años. Entonces, creo que está, está como que muy, muy unido al mundo del deporte y al mundo de la pelea, entonces le emocionó muchísimo poder formar parte de este proyecto. Algo más de lo que no hemos hablado, Carlos, que crees que a la gente le parezca muy interesante sobre todo este proyecto y que te gustaría mencionar. No, pues creo que lo platicamos, mira, es una noche creo que muy importante para nuestra, nuestra gente y creo que va a ser un evento que pues va a cambiar la, la norma de cómo entendemos cuáles son las posibilidades para colaboraciones entre el mundo de los deportes y el mundo de entretenimiento, el mundo del cine. Entonces, que, que seamos parte de este evento tan especial y dedicado a nuestra cultura mexicana, nuestras historias mexicanas, creo que es algo pues totalmente único y me da mucho orgullo ser parte importante de, de, de este evento, pues que creo que puede ser histórico. No, ya, ya, ya de por sí ya lo es y pues nada, felicitarte, Carlos, por este logro y pues adelante, hermano, y nos vemos por ahí, si Dios quiere, ahí en ese día. Muchas gracias, ojalá estés por ahí y si sí, nos veremos. Claro que sí, un abrazo, gracias. Igual, gracias. 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 Gracias.